Y por la baja navegamos viejones de los correos en vivo, dice así, jálese por ahí viejo Por la baja navegamos, solo andamos trabajando Me gusta la buena vida, poco a poco va pa' arriba Con la mente positiva motivado en mi familia Tranquilito y relajado, yo sé muy bien lo que hago En la chamba no paramos, con patitos por un lado Saben que cuentan conmigo, mi confianza se ha ganado Si se trata de relajo, unos bococitos siempre cargó Que no me falté, mis primos por la brecha nos jalamos Unos arrancones y ruteando, con mis amigos ando tomando Soy el chito para todos, saben al tiro a que andamos De la aeronomía soy graduado, buenas cosas siempre me han dejado No digo que tengo ni que gano, pero bien que a gusto la paso Si se trata de cambiarlo y como gente de campo Así que hablar de la familia, mis hijas son lo primero Mi tesoro es mi Adrianita, y vos la corto te quiero Mi esposa, padres y hermanos en mi mente siempre llevo Si se trata de relajo, unos bococitos siempre cargó Que no me falté, mis primos por la brecha nos jalamos Con unos arrancones y ruteando, con mis amigos ando tomando Soy el chito para todos, saben al tiro a que andamos Que no me falté, mis primos por la brecha nos jalamos ¡Gracias!